La enfermedad del dragón amarillo es una bacteria que está arrasando con los cítricos a nivel nacional, registrando pérdidas de más del 60% en su producción. A raíz del problema y de la poca experiencia técnica que tienen nuestros productores, entonces ellos estaban acostumbrados a un manejo que era casi nada, solo control de malezas y cosecha. Entonces eso ha traído más problemas porque ellos no estaban preparados para manejar una enfermedad como esta, que requiere un monitoreo permanente, que requiere podas, que requiere fertilizaciones, para poder contrarrestar un poco y mantenernos productivos en la zona. Sin cultivos y cuandiosas pérdidas, la mano de obra se ha venido abajo, dejando a productores sin oportunidad a mejorar sus condiciones. Nosotros andábamos exportando a diario alrededor de unos 8 millones de lempiras en la zona, en el municipio de Sonaguera, a tal grado que ha bajado como a unos 2 millones diarios, vamos a decirlo así, al día. Y yo creo que sí, nos dejó pérdidas bastante grandes. Al perder las fincas, nosotros perdimos empleo. Y hoy preocupados en la zona, porque las personas al no tener empleo en la zona, todos emigraron hacia Estados Unidos y eso nos lleva a una preocupación diferente, aparte de la enfermedad. La presencia de plagas ha mermado los cultivos en Honduras. Debido a ello, el país pasó de ser exportador a importador. El consumo de naranjas se logra por exportación de Costa Rica y limones provenientes de Perú. Productores mantienen esperanzas que mediante el tercer foro internacional de cítricos, sus problemáticas sean escuchadas. E informo para ustedes, Marila Manzana.